muy buenas al youtube con ricky en un nuevo vídeo para ganar nos encontramos aquí en el vídeo en el servidor de la ip ahí en la descripción y el disco hasta los requisitos del youtuber hola pero bueno tenemos los guardias y va a haber muchas ventas gratis op tienda no se confundan voy a comprar un toque para poder hacer la revista y tal solamente que subí el vídeo mal y hola muy buena y en una diosa y le puedes dar ahí tipo tú y estas zonas lo mismo que ahí no se puede le das click en cualquier loza y ahí te aparece si vos le das por ejemplo quiero comprar hola muy bueno yo le vas ahí en comprar hola a un minuto del taz así que bueno quiero que estirarse por acá hola muy bueno que ven aquí no yo para que no querías o mis cerdas de que pero bueno acá tienen owner de obviguitars hola muy bueno que ven aquí no yo para que no querías creo que sí no sé después tiene el warner tienen warner hasta 200 si no me equivoco creo que tiene warner hasta 200 si se escriben incluso se les muestra hola muy bueno no tiene warner osea salir del círculo del spawn y ya está o sea es una warner de 50 bloques bueno que ven aquí no no yo para que no tienen algo para cerrarse vamos a enviarles guard de encantamientos de 30 25 y los niveles que ustedes quieran hasta el nivel 10 hola muy bueno que ven aquí no no yo para que no querías también acá tiene el warner coliseo es como también una mini mina pvp que se lleva algún que otro evento que se junta acá hola muy bueno y el warner principal para que no querías survival acá donde todos ustedes pueden salir corriendo y tal y bla 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 y bueno en este caso ustedes van saliendo por ahí hola muy bueno pueden ganar dinero en las minas creo que se me la dio hola muy bueno que ven aquí no no yo para que no querías para guardar mina y acá podes empezar a minar y todo eso después acá podes venir acá y hola muy bueno que ven aquí no no yo yo sí tienes que tener 64 stacks así que antes no se pueden vender mina pvp hola muy bueno que ven aquí no no yo para que no querías pero bueno después van ahí venden pueden recuperar ya pueden comprar acá fuerza hola muy bueno que ven aquí no no yo hasta luego chau chau chau